oye tú que conduce el automóvil es temporada de motocicletas otra vez significa que es hora de compartir la carretera con nuestros amigos motociclistas llevan esos atuendos de cuero geniales y tienen su propio saludo motero tienen una camaradería que la gente que anda sobre cuatro ruedas no entendería empieza a ver a los motociclistas no es un juego para más información visita it's not a game illinois puntocom